Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Solo deja que ande tu cuerpo Ella es una mumbona y su cuerpo todo silicona Pero a mi que me importa si tu ves que clase culona Dale mulata esto es entre tuyos, yo no meto la pata Solo te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salga, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es hierra de boy o iban Un musulito pa'ca, un musulito pa'lá y pam, pam, pam El sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salga, dale Acércate a mí Me ayudaré, te ayudaré, te ayudaré Lo que desconoces de ti A ella adentro, a ella adentro a ella Quieres salir No digas nada Mamá no digas nada Deja que tu cuerpo Sigue a la abogada Tomate un trago conmigo Y deja que la loca Dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Toma tu trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Estoy invitando esta noche Dale No digas nada, no digas nada No digas nada, no digas nada Gracias por ver el video